Hoy te voy a enseñar que es OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres. Esto nos ayudará a sacar el texto de un PDF para digitalizarlo y se pueda copiar. Le he tomado una captura a un texto en Wikipedia para luego ponerlo en PDF y verán cómo hacerlo de forma sencilla. Para que puedas digitalizar tu PDF que no puedes copiar. En este momento estoy intentando copiar este PDF, pero por el momento no se puede porque fue un escaneo de una imagen, pero ahora sacaremos el texto en la misma forma que se ve en el video. Vamos de una vez, lo primero que haremos es buscar nuestro navegador preferido, ya una vez abierto su navegador, buscarán en su navegador a ilogpdf y les saldrá esta página. Luego que estamos en la página, veremos esta nueva opción que es OCR, que es donde haremos clic para buscar el PDF que es un escaneo de una foto, para volverlo editable y que podamos copiar y hacer lo que queramos con el documento. Algo importante que debemos saber es que podemos seleccionar el idioma del PDF, para que sea más preciso sacar el documento en PDF de forma editable para que se pueda copiar la información. Luego le daremos donde dice, OCR PDF. Ahora vamos a abrir nuestro PDF, para evaluar si salió como queríamos. Y listo, ahora si se puede copiar el PDF que tenemos, nos vemos en la próxima.